No es la primera vez Que me encuentro tan cerca De conocer la locura Y ahora por fin Ya sé qué es No poder controlar Ni siquiera tus brazos Si sientes que están Completamente agotados Y no entiendes por qué Antes o después Debería intentarlo Someterme a su hechizo Olvidando mentir En otro nivel No querer recordar Ni siquiera el pasado Que sientes que está Completamente agotado Y no entiendes por qué Vámonos De esta habitación Al espacio exterior Se nombra los ojos Todo de un mismo color Mientras todo da igual Mientras todo da igual Ganar o perder Sé que nunca me importa Lo que bruja es el riesgo Y no donde ir Y subes otro nivel Y no puedes llegar Ni siquiera tocarlo Y sientes que está Completamente agotado Y no entiendes por qué Vámonos De esta habitación Al espacio exterior Se nombra los ojos Todo de un mismo color Mientras vámonos De esta habitación Al espacio exterior Se nombra los ojos Todo de un mismo color ¡Vámonos! RUH FILMOS ¡Vámonos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!